... María Pilar Izquierdo nació en Zaragoza el 27 de julio de 1906. Pilarín, como la llamaban cariñosamente, nació en el casco antiguo de esta ciudad de Zaragoza. Su vida, desde niña, estuvo marcada por el dolor. A los 12 años fue víctima de una enfermedad misteriosa que ningún médico supo diagnosticar. En 1929 se fracturó la pelvis y quedó parapléjica y ciega a causa de multitud de quistes, teniendo que recorrer una vida dolorosa de más de 12 años entre los hospitales de Zaragoza y la pobre guardilla de la calle Cerdán 24. Esta guardilla se convirtió, no obstante, en una escuela de espiritualidad y en un remanso de luz, paz y alegría para cuantos la visitaban, especialmente durante los tres años de la Guerra Civil Española. Allí se oraba, se fomentaba la amistad evangélica y las almas discernían la vocación a la que Dios las llamaba. En 1936 comienza María Pilar a hablar de la obra de Jesús que habría de aparecer en la Iglesia y que tendría como finalidad reproducir la vida activa del Señor en la tierra mediante las obras de misericordia. El 8 de diciembre de 1939, María Pilar se curó milagrosamente de su parálisis. Desaparecieron también los quistes y recobró instantáneamente la vista. Inmediatamente puso en marcha la obra, trasladándose junto con varias jóvenes a Madrid, donde ya había sido aprobada la Fundación con el nombre de Misioneras de Jesús y María. Dios la quiso llevar de nuevo por el camino de la cruz. Se le reprodujeron los quistes y surgieron calumnias, intrigas e incomprensiones, desacreditaron su obra y alejaron de la misma a varias jóvenes que la habían seguido siempre. Llegaron hasta tal punto las cosas que María Pilar, aconsejada por su confesor, en noviembre de 1944, tuvo que retirarse de su propia obra. La siguieron nueve de sus hijas. Postrada en el lecho del dolor, alentaba a sus hijas diciéndoles, Siento dejaros porque os amo mucho, pero desde el cielo os seré más útil. Murió a los 39 años en San Sebastián. Sus hijas permanecieron unidas bajo la dirección del padre Daniel Díez García, que la había ayudado y asistido durante los últimos años de su vida. En 1948, el obispo don Fidel García Martínez las aprobó canónicamente como Pía Unión bajo el nombre de Obra Misionera de Jesús y María. En 1961 fueron aprobadas como Congregación de Derecho Diocesano y en 1981 fueron declaradas de Derecho Pontificio. La congregación cuenta en la actualidad con 220 religiosas, repartidas en 22 casas por diversos puntos de España, Colombia, Ecuador, Venezuela, Italia y Mozambique. La obra Misionera de Jesús y María está presente en Zaragoza desde el año 1979, primero dirigiendo y gestionando una residencia de ancianos en el barrio de Las Delicias y desde 2008 en el barrio de Monte Canal. María Pilar Izquierdo fue beatificada por San Juan Pablo II el 4 de noviembre de 2001.